... ...administradores de casi 40 hectáreas marinas... ...en la ribera del río Pudeto, del sector de Cancha de los Guasos... ...este grupo de trabajadores del mar organizados... ...han querido dar a conocer la problemática... ...que actualmente están viviendo en la cosecha del pelillo... ...si bien es cierto, la productividad de siembra ha sido bastante positiva... ...la posibilidad de cosecha es la que los mantiene preocupados... ...debido a un extraño fenómeno natural. Y hoy día tenemos una gran problemática... ...la cual cierto, podemos titularla... ...catástrofe cierto, en Nancuichiloé, en el río Pudeto... ...usted puede preguntarse por qué catástrofe... ...porque tenemos la gran problemática hoy día... ...de que se nos vino el verde de una forma muy abundante... ...en la cual nosotros no podemos sacar nuestro producto... ...el alga, sembramos todo un invierno... ...para poder esperar cierto, el tiempo de cosecha... ...que siempre comenzamos como el 15 de noviembre... ...ustedes cierto, ahí en los videos van a poder apreciar... ...todo el verde que está en gran parte del río... ...por no decir en un 100%... ...esto ha implicado la cosecha de todos los sindicatos del río... ...son muchos sindicatos los que están de aquí para arriba... ...nosotros somos un sindicato, sindicato de Ancud... ...y esto antes no sucedía... ...antiguamente cuando nuestros abuelos, cierto... ...eran socios activos, hoy día ya ellos no están... ...aquí en el río Pudeto esto se daba de una forma natural... ...nadie sembraba... ...y el alga afloraba arriba... ...y después cuando hicieron el puente Pudeto... ...afloreció cierto, la famosa adatomea por el cemento... ...cierto, que se tiró y los químicos... ...y eso produjo que el alga se aplaste y no lo deje crecer... ...después cierto, el flujo de agua que teníamos al lado de la tierra... ...donde están los postelús... ...eso también se tapó y después afloró el pompón... ...hoy día tenemos el verde... ...y esa alga, como ustedes van a ver en los videos... ...está inmunda... ...y hoy día tenemos también la... ...la gran problemática afuera de la barra que... ...se está embancando... ...no hay flujo cierto de agua... ...eso también está en... ...en un programa donde están metidos todos los sindicatos... ...porque realmente aquí trabajamos alrededor de 200... ...80 o 300 familias... ...entonces... ...hoy por hoy estamos preocupados... ...necesitamos cierto, a las autoridades... ...que no solamente vean el video... ...sino que se hagan presentes... ...físicamente... ...para que puedan ver cierto... ...el tema... ...de más cerca... ...para poder conversar cierto... ...con los verdaderos afectados... ...que somos todos los... ...los algueros. La difícil situación originada por la pandemia... ...y este nuevo escenario de inquietud laboral... ...ha sido paliado en parte por el desarrollo... ...de un programa PMU en este sector... ...sin embargo... ...el sindicato quiere ser parte de las soluciones... ...y exponer a las autoridades... ...un plan de retiro de la denominada Alga Verde. A través de las subteros nosotros sacamos este proyecto... ...de 59 millones 990 mil pesos... ...y aquí los chiquillos están ganando cierto... ...un sueldo pero muy bajísimo... ...cuánto ganan 140, 150 mil pesos... ...que eso nosotros no nos vivimos... ...porque igual tenemos familia, esposa, hijos estudiando... ...y como está la situación... ...está muy complicado... ...entonces este año... ...es una catástrofe que pasó en este verano... ...porque yo creo que no vamos a poder cosechar... ...nosotros mire, para que ustedes puedan ver bien nomás... ...y saber... ...el año pasado comenzamos a trabajar el 15 de noviembre... ...y en 15 días nosotros ya teníamos entregado 500 toneladas... ...en el mes de diciembre, el año pasado... ...entregamos 1.100 toneladas... ...eso se puede buscar en el sistema de enapesca... ...cuando nosotros visamos... ...y este año es muy repoco... ...entonces nosotros también estamos a la espera... ...cierto, de... ...de... ...un programa... ...cierto, que... ...que nosotros ya llevamos... ...sacando por tres años consecutivos... ...que es la bonificación de algas... ...estoy hablando solamente por los algueros... ...eh... ...me informaron, cierto, que este año... ...nosotros... ...eh... ...se ha demorado... ...porque lo están peleando todavía en el Congreso... ...yo lo tengo aquí anotado... ...se está a la espera... ...que se aprueben en el Congreso... ...los... ...13.780 millones de pesos... ...que están destinados, cierto, para los puros algueros... ...porque hay otros proyectos que han salido... ...que nosotros no podemos postular... ...entonces que queremos pedir, cierto... ...que conjunto con las autoridades... ...podamos, cierto, analizar, ver... ...y de qué forma, cierto, poder... ...sacar el verde... ...el verde que está, cierto, en todo el río... ...nosotros tenemos... ...algunas propuestas... ...de que el gobierno pueda financiar, cierto... ...la extracción de ese verde... ...para que... ...para que lo... ...lo puedan, no sé, pues vender... ...o dar... ...a los... ...a los campesinos... ...que eso sirve como abono... ...para la siembra... ...y... ...esperamos tener respuesta... ...por eso que estamos aquí... ...con nuestros compañeros... ...haciendo... ...este... ...este video... ...o... ...o transmitiendo... ...lo que nosotros, cierto... ...no afecta. Si bien es cierto, cada uno de los integrantes... ...de esta agrupación ha tenido la capacidad... ...de reconocer que posiblemente... ...la solución a esta problemática... ...no se encuentre en un corto plazo... ...hay una situación que los tiene abrumados... ...y preocupados... ...y es que en la actualidad... ...aproximadamente son... ...14 mil millones de pesos... ...los que se encuentran estancados... ...en las distintas cámaras... ...proyectos que ya han sido revisados... ...y aprobados... ...proyectos que irían... ...en beneficio directo a los salgueros.